Oye, me enteré de que tú has bien dicho que tú bailas mejor que todos Ah, que nadie puede contigo Dices que tú bailas y no bailas más, ahora tírate a la pista para demostrar Dices que tú bailas y no bailas más, ahora tírate a la pista para demostrar Dices que tú bailas y no bailas más, ahora tírate a la pista para demostrar Tú crees que estás inventando unos pasos bien bonitos Y solo tú te lo crees que estás inventando unos pasos bien bonitos Si en el año 45 esos pasos los tiraba mi abuelito Dices que tú bailas y no bailas más, ahora tírate a la pista para demostrar Si no sabes no te metas, porque a nadie vas a intimidar Si no sabes no te metas, a nadie vas a intimidar Cuando lleguen los pasos bien bonitos Cuando lleguen los de la mata, contigo, contigo, el piso van a limpiar Dices que tú bailas y no bailas más, ahora tírate a la pista para demostrar En los tiempos del paledium se bailaba con caché En los tiempos del paledium bailador se bailaba con caché Y olor de la salmonería de hoy en día Así como lo baila usted Esto es pa'l que tenga estilo propio Baila, baila, si te vas a bailar Quítate tú pa' ponerme yo Si no, no te metas Y si en el baile tú no bailas Y en la fiesta tú no gozas Mejor ponte para otra cosa Baila, si es que vas a bailar No, no, no te pongas a opinar Si no, no te metas Pero dime, si tú no sabes cocinar Para, 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 para qué Pa' que tú enciendes la cadena Sácala, sácala a bailar Goza Ponte a estudiar y aprender ¿Cómo es que se baila con la punta el pie? Mamacita, solo ponga atención y te enseñaré Déjate llevar del ritmo Déjate llevarte la clave Oye, avanza, María Lola, avanza y decidete Si vas a bailar conmigo O si no, siéntate Báilame la morería Déjate de tontería, caramba Y báilame con caché Báilame la morería Gracias por ver el video.